El mexicano Andrés Guardado acabó su etapa con el PSV Aindhoven para arribar esta temporada 2017-2018 con el Real Betis de España, donde funge como uno de los capitanes, y su fichaje ya está considerado como uno de los mejores en la Liga. Y es que el sábado pasado, el Principito apareció entre los fichajes más destacados del pasado mercado de transferencias a través de la cuenta de Twitter de la Liga, recordando que el canterano de Atlas ya suma dos asistencias de gol en la campaña, aparte goza de la titularidad. El capitán de la selección mexicana fue parte del once ideal de los mejores fichajes para el fútbol español, junto a otros elementos de renombre como el francés Ousmane Dembélé, que llegó al Barcelona procedente del Borussia Dortmund, así como el colombiano Carlos Batka, que fue cedido por el AC Milan, y Nolito, contratado por el Sevilla tras su gran paso en el Manchester City. El ex del Deportivo La Coruña y Valencia se encuentra en estos momentos concentrado con el Combinado Nacional de México para enfrentar las eliminatorias rumbo al Mundial de Rusia 2018, donde este martes se medirán ante Costa Rica en su elótico. El próximo encuentro del zorro plateado con el Real Betis será la siguiente semana ante el Villarreal, choque correspondiente a la jornada 3 de la Liga Santander. El resto del once ideal son el cancerbero Chichizola, Las Palmas, en la zona defensiva están Bernardo, Girona, el brasileño Naldo, español, y el francés Theo Hernández, Real Madrid, en el mediocampo aparece el francés Condogbia, Valencia, y el turco Embramor, Celta de Vigo, finalmente, en la delantera está Lucas Pérez, Deportivo La Coruña. No obstante, existen expertos que aseguran la ausencia de otros jugadores como Vitolo, Dani Ceballos, Paulino, Deulofeu, Semedo, Bohan, Munir, Escar, Boudevoud, Chequini, Fournals, entre otros más. El balompié ibérico gastó en el mercado veraniego 596.1 millones de euros, entre los 20 equipos de la máxima categoría de España, 139 en B y más que el año pasado.